Si tienes algo que decirme, dímelo de frente. El duro reclamo del supuesto novio de Chiquis Rivera a Lorenzo Méndez. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se siguen enfrentando a las polémicas que dejó no solo su divorcio, que aún se encuentra en proceso, sino también el escándalo de un posible triángulo amoroso. Pues ya van varias ocasiones en las que la hija de Jenny Rivera es vista con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien fuera un gran amigo del cantante del regional mexicano. Y ahora, una reciente publicación de Sánchez confirmaría su relación con la hija de Jenny Rivera, además de desatar un conflicto con el ex vocalista del original Van de Limón. Sin embargo, lo que más llamó la atención y preocupó a los fans del cantante, es el fuerte mensaje que compartió la nueva pareja de Yanei Marín, mejor conocida como Chiquis, ya que por medio de una insta-story, el fotógrafo compartió una publicación cuya traducción es, como hombre tus sentimientos no importan, supéralo. Claro que eso no fue todo, pues también arremetió en contra de quien fue su amigo al etiquetarlo, supéralo arroba Lorenzo Méndez 7. Si tienes algo que decirme, dímelo en la cara. Sin embargo, el mensaje no duró mucho tiempo publicado, pues al poco tiempo borró la historia de su perfil. A pesar de ello, en las siguientes historias se ve al fotógrafo celebrando y pasando un rato con un grupo de amigos, entre ellos se encuentra a la Chiquis Rivera. Y además del fuerte mensaje de Sánchez a Lorenzo, en otra historia se ve al fotógrafo con la hija de Yanei Rivera. Lorenzo Méndez no se quedó callado ante la polémica y le deseó lo mejor a la empresaria y a su nueva pareja. En entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el cantante dijo, le deseo lo mejor, les deseo que sean felices, pues recordó que su principal prioridad por el momento es su carrera musical. Voy a preguntar algo, dijiste que tres de tus exnovias se te han ido con tres de tus ex amigos. Explícame, porque dicen por ahí que Chiquis está saliendo con el fotógrafo de Becky G. ¿Qué dices tú? No, pues les deseo felicidad, les deseo muy bien, les deseo que sean felices. Mira, yo soy una persona que me estoy enfocando ahorita totalmente a mi música, se están logrando cosas grandes y hola que Dios me bendiga, igual. Claro que en un momento tan polémico como al que se enfrenta con su ex esposa, la pregunta de cuál ser el futuro amoroso de Lorenzo Méndez era obligatoria. Al responder sobre una nueva oportunidad en el amor, Lorenzo negó la posibilidad. Yo estoy contenta ahorita enfocándome en lo mío. Esta no es la primera vez que el cantante habla públicamente sobre su ruptura con la Chiquis Rivera, pues durante una entrevista con Suelta la Sopa, Lorenzo aseguró haber pasado la página. De Chiquis no quiero nada, yo creo que es un capítulo ya cerradísimo y no quiero basar mi carrera bajo de esto. Eso pasó, con todo respeto a mi relación, eso ya fue, ya pasó. Se vivieron cosas muy hermosas, cosas malas, que ya no quiero que cada entrevista me pregunten por eso. Sin embargo, en una ocasión el intérprete de Imperfectamente Perfecta dio indicios de la relación de la Chiquis con Emilio Sánchez. Con este van tres compas que se meten con mis ex, moraleja de la historia. Incluso la familia del cantante también ha mostrado su descontento y aparente desagrado por la ex de Lorenzo, pues Johnny, hermano del cantante, escribió en Twitter, me acabo de enterar ayer que la que jura que canta, que es de Los Ángeles, se va a presentar en El Paso, es la única descripción que daré. El que entendió, entendió, quién va a ir, voy a empezar a bloquear gente. Como respuesta, la intérprete de Vas a Volver dijo a Chisme en vivo que todo esto le causa tristeza y decepción, pues quiere mucho al hermano de su ex pareja. Finalmente dijo, no me puedo hacer mensa, sobre el claro mensaje que está dirigido a ella. Aunque aseguró, gracias a Dios hay mucha gente que sí sabe que sé cantar. Por su parte, Janay Marin ha expresado su molestia por el gran interés en su vida privada y tras ser vista con el fotógrafo de Becky G, escribió en Twitter, al fin y al cabo, ¿qué les importa? ¿Con quién ando, diez o ninguno? ¿A ti cómo te afecta? ¿A ti qué? O sea.